Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe ola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 ven a bailar conmigo Si no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 ven a bailar conmigo Si no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhaustada, evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para verte tan sola, que empiece a utilizarte, robarte toda Corazón inocente, pero tú me adoras ¡Electrolatino! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, verte a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo, verte a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar contigo, no bailes sola Tú eres la princesa de mis sueños, una mujer independiente Mi consejo siempre será que no te dejes lastimar Sigue bailando Quiero bailar contigo, verte a todas horas No estaba bailando No estaba bailando No estaba bailando El Electrolatio